Despedimos esta jornada de lunes con el que es además el último programa de estilista en acción de esta temporada. Nos acompaña Berta Oporta. Muy buenos días, Berta. Buenos días. Última sección ya de esta temporada. Nos despedimos hasta la vuelta de las vacaciones de verano y lo vamos a hacer con una sección un tanto especial, ¿no? Porque hoy no vamos a dar consejos a los espectadores, no vamos a hablar de looks. ¿Qué es exactamente lo que has preparado para despedir esta temporada? Vale, me parecía muy interesante también que la gente sepa que detrás de la moda también no es tan superficial, que hay iniciativas y personas que también se conciencian con el medio ambiente, con enfermedades raras o con la igualdad también a la mujer. Entonces, pues me parece interesante que también la gente conozca esas noticias que igual no se les da tanto bombo como las tendencias o cualquier otra, entre comillas, tontería, que eso es como más banal. Entonces, las noticias de hoy son, para mí, las he escogido porque son especiales y son relevantes en el mundo de la moda ahora mismo. Que nos alejamos un poco de la frivolidad, ¿no? Que como has dicho, rodea muchas veces lo que es un desfile de modelos o una presentación de una colección de un enseñador. Sí, la gente desde fuera lo ve realmente como ponerse modelitos o pasearse y ya está. Sino que también detrás de ese desfile o de esa presentación o de ese fashion film hay muchísimo trabajo, pero al final es siempre un poquito más banal que otro tipo de iniciativas. Como vamos a hablar ahora mismo, pues que han hecho diseñadores como David Delfín o Beyoncé, que es una cantante mundialmente conocida, pero sí que también apoya y da importancia a personas que no es la típica modelo de 90-60-90 o escoge a las mejores modelos o a las top que están más de moda también. Entonces, también es importante y que la gente se conciencie que también detrás de la moda hay personas y también con sentimientos, que no es todo tan rígido y tan frío. Bueno, Berta ha preparado para cada una de esas noticias una imagen, así que vamos a empezar por la primera y vamos a ver con qué noticia está relacionada, Berta. Vale, esta noticia está, bueno, ¿quién no conoce? Victoria's Secret. La verdad que está dando bastante bombo porque en los últimos años, quitando ese gran desfile que mundialmente mueve un montón de visionarios, o sea que lo ven, a partir de este 2016 al 2017 están pensando quitar la línea de bañadores y bikinis y centrarse especialmente en la línea deportiva. Con eso de la vida sana y todo eso, pues sí que creen que hay un potencial de clientela en ello y los bañadores, pues hay ya grandes marcas mundialmente conocidas, pues que ya tienen ese terreno, digamos, comido o ganado y sí que se están planteando muy seriamente el zanjar esa línea de baño. Bueno, el incorporarse a la vida sana, en este caso, a través de ropa deportiva. Eso es, una línea deportiva que van a, pues como siempre, a escoger a diseñadores conocidos para que realmente también tengan, pues ese respaldo de esa imagen o lo ha diseñado tal persona igual que hacen otras marcas como H&M que siempre hacen como una colección cápsula o colaboraciones especiales como con Estela McCartney o Balmain o Isabel Marán también. Entonces, pues eso, al final ahora es colaboraciones y apoyo entre sí. Cuando algo no funciona o ya tienen otras marcas ese terreno ganado, pues la estructura de empresa también se mueven y se actualizan. Bueno, siguiente imagen y siguiente noticia. ¿Con qué noticia está relacionado este chico que ha sido mundialmente famoso a través de redes sociales? Sí, este modelo, pues fue famoso en el 2014 cuando le detuvieron por un atraco, creo. O sea, un atraco o un robo, no sé muy bien ahora mismo. Y ha salido ya de la cárcel, ¿vale? Y ahora está, pues empezando, le veremos en todos los sitios, en campañas, porque ya su agente le está moviendo por todo el mundo. Sí, porque esta foto que vemos, que es la que se hizo famosa, es en Estados Unidos, cuando te detienen te hacen una fotografía, era la fotografía de la detención en la comisaría. Y en este caso, por su belleza física, dio la vuelta al mundo y le han llovido ofertas, ¿no?, de multitud de marcas. Bueno, decir el nombre, pues si alguien también se quiere investigar un poquito y conocerla, se llama Jeremy Mix, ¿vale? Pues es californiano, es padre y está casado, o sea, ya por el resto ya me dicen, ¡qué guapo! Bueno, y eso, que se ve, pues que desde la gran tontería de que estás haciendo algo que es ilegal, te hacen una foto en un comisaría y, bueno, fue en redes sociales, bueno, lo más, durante semanas. Incluso tuvo en esta foto creo que 100.000 likes el primer día, o sea, que me parece brutal. O sea, no eres nadie, o sea, no eres mundialmente conocido y dicen que es el modelo más guapo ahora mismo del momento. O sea, el modelo preso. Sí, realmente se le ve, pues que esas facciones con ese tono de piel, los labios y todo, o sea, es brutal. A mí me parece guapísimo, o sea, está muy bien. La siguiente imagen es de un diseñador. Sí, es Armani. Es un diseñador italiano, pues que a partir ya del, o sea, como vemos, hay muchas noticias que son a partir del otoño-invierno 2016 al 2017. No va a utilizar más pieles, en lo cual yo estoy muy a favor que habrá gente que esté de acuerdo o que no. Yo estoy muy de acuerdo en la protección a los animales, al medio ambiente. Y Armani, igual que, por ejemplo, Estela McCartney, si no me equivoco, a ver, Estela McCartney, Hugo Boss, Calvin Klein. Son diseñadores, Hugo Boss también, no sé si lo he dicho. Son diseñadores que ya están concienciados y... Utilizan pieles sintéticas. Eso es. O sea, ahora, pues la tecnología cada vez está, nos vamos modernizando y se van mejorando las técnicas. Y no ven adecuado, pues la utilización de animales. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Los animales son animales y no hay que quitarles su piel para nosotros abrigarnos. O sea, hay tejidos vegetales perfectamente o sintéticos que los mezclan y nos pueden abrigar. Y realmente, yo es que soy bastante crítica y habrá gente que no esté de acuerdo que yo igual le esté diciendo libremente. Pero como podemos dar nuestra opinión, pues yo la doy para que la gente vea que son pieles, que realmente eso no es estética. Estamos llevando un animal encima y no tenemos por qué llevarlo porque ahora, o sea, no hay... No estamos viviendo en un país que haya temperaturas extremas como puede ser en Groenlandia o en países que podría estar justificado, en Alaska. Porque igual no tienen otros medios. Dios, pues ya vemos que los grandes diseñadores están concienciando y también hay que proteger animales, al medio ambiente. Y hay que protegerlo porque sí que realmente se puede hacer moda sin utilizar este tipo de métodos o de cosas. Porque a mí no me parece que sea moda. Que se ha utilizado durante años, pero también hay que evolucionar y ver que hay que evolucionar. Que no porque se haya llevado durante años hay que seguir haciéndolo. Si hay algo mal, hay que aprender de ello y mejorarlo y cambiarlo. Bueno, estaremos muy pendientes en la próxima temporada de Estilista en Acción de la colección que saque Armani sin pieles. Por supuesto. Siguiente imagen. ¿Quién es Anna Wintour? Bueno, es digamos como la diosa en el mundo de la moda porque Anna Wintour es la responsable de realizar, bueno, se suele, o sea, ha sido ya el 2 de mayo, siempre es el primer lunes de mayo, ¿vale? Es la que realiza la organizadora de la gala MET, que yo creo que, bueno, ahora veremos, pues, estos programas anteriores, pues, nuestros compañeros y en muchos programas de televisión, pues, sí que han analizado y se ha criticado o se ha dado el visto bueno o malo a los looks que han utilizado los invitados. Ella es como la diosa, ha hecho varios documentales, digamos, en el número de septiembre y os voy a decir ahora el nombre, que no me quiero equivocar, que lo tengo aquí apuntado, es The First Monday, ¿vale? No, The First Monday in May, o sea, que es como el primer lunes de mayo, ¿vale? Entonces, va a ser también, pues, mundialmente muy visionado, no sé, esta es como, te da el visto bueno y realza tu, o sea, te ensalza tu, o sea, te ensalza tu, tu carrera, o sea, te hace que te apoye en grandes marcas o grandes revistas de la moda. O sea, que dependiendo de sus críticas, ¿no? Muchísima gente la tiene miedo. O sea, es como el pequeño oro, porque tampoco la mujer es que sea muy grande, es el pequeño oro de la moda, o le gustas o no le gustas. Y yo creo que también por esa forma de ser ha llegado a donde es, o sea, es muy criticada, es muy odiada y a la vez muy alabada. Ay, para gustos los colores. Yo creo que si no hubiese sido así, no hubiese llegado a donde ha llegado y se ha ganado ese respeto, porque es una mujer que sabe mucho de moda. Entonces, si a ti te está diciendo algo que está bien o que se puede mejorar, es porque realmente hay que hacerlo así, que también se puede equivocar como todo el mundo. Pero ella sabe mucho de moda y si está ahí es por algo, o sea, no porque nadie tampoco se lo ha regalado. Entonces, hay que tener mucho en cuenta este tipo de mujeres también y tomarlas, pues como ejemplo, siempre con nuestra personalidad y con nuestro estilo. Pero saber que si quieres llegar a lo más alto, hay que trabajar, que podrás llegar o no, pero hay que trabajar muy, muy, muy duro. El siguiente diseñador le has nombrado antes, él es David Delfín. Sí. ¿Y en qué está metido actualmente? Bueno, pues para mí David Delfín es uno de los diseñadores que más ahora tiene, que ha sido también muy criticado, pero ha demostrado el porqué está ahí. Está luchando contra la igualdad de género entre hombres y mujeres en todos los aspectos y ha creado una línea de prendas unisex. También ahora se está hablando mucho de la mujer musulmana, de que se les está tapando y la mujer siempre va a ser mujer. O sea, el tema de la religión, pues cada uno tiene sus aspectos, sus ideales y les puede defender o no. Pero es importante que la mujer sea mujer, porque antiguamente en los años 60, incluso en Afganistán, había mujeres que es que no se vestían así, incluso siendo musulmanas. O sea, en vez de ir para adelante, hemos ido para atrás en este tema. Igualmente, la mujer tiene que tener los mismos derechos que los hombres, porque yo soy partidaria de que sin las mujeres el mundo no sería. Sí, porque muchas familias, las mujeres trabajan dentro y fuera y son las que realmente son las que tienen los bebés y los niños y sin ellas realmente no podría seguir evolucionando y seguir creciendo este planeta. Entonces, esta es una iniciativa que David Delfín ha hecho, que os voy a comentar, que es un fashion film que se llama Mujeres Libres. ¿Vale? Fashion to be free, que también lo pueden ver. Vima Bose, que es su musa y su socia en la empresa, ha participado en ello. Y bueno, yo creo que hay que perder esos dos minutitos, tres minutos, lo que sea, en ver y en concienciarse que no porque seas mujer siempre tienes que ir súper sexy, sino que él quiere pues dar esa vuelta y que un hombre y una mujer pueden ir lo mismamente con una sudadera y un pantalón y que no tienen que tener ese cliché de la mujer tiene que ir con falda y súper tacón y el hombre tiene que ir en traje y en zapato. O sea, también la moda se está viendo que va más allá y que se conciencian y que quieren mandar un mensaje. Vale. Siguiente imagen, ¿quién es esta chica? Bueno, esta chica es Jillian Mercado, es una modelo de Estados Unidos, neoyorquina, que la ha acogido Beyoncé para su campaña. ¿Vale? Es una chica, una modelo que tiene 28 años, que tiene una enfermedad que es distrofia muscular, que vemos que, a ver, la chica pues es imagen de una de las grandes divas de la música y que Beyoncé se fije en ella, pues también quiere decir mucho también de Beyoncé, que podría para ella, pues es más fácil utilizar pues a Cara de Lavigne o a Kendall Jenner, que son pues como las más, digamos, más de a pie, más conocidas del momento y se ve pues que es lo que se conciencia y que también una modelo con distrofia muscular puede ser modelo que no tiene que tener unas piernas perfectas. Ella lucha por su sueño y hay gente que cree en ella. O sea, también quiero dar esa alternativa que la gente si quiere algo, que ellos mismos no se limiten, que simplemente luchen y que, bueno, a alguien le gustará y sí que no vas a gustar a todo el mundo. Pues que la sigan y que vean incluso esas prendas que ella lleva en los catálogos porque es accesorios, gorras, sudaderas y que echen un vistazo y eso, que también se conciencien que les podrá gustar o no. La chica puede ser o más guapa o más fea, pero bueno, al final para gustos los colores y ella es imagen de una gran marca que ha creado Beyoncé y, bueno, pues aquí la tenemos esta chica que es imagen de una marca. Y esto para mí es también una gran noticia. Una chica que tiene una enfermedad muscular, que está en silla de ruedas, es modelo. Que no nos olvidemos que no es tan frívolo todo, sino que es modelo y tiene una enfermedad muscular que no va a hacer la pasarela en Nueva York, pero sí que hace campañas mundialmente conocidas. Y vamos a despedirnos con la imagen de otro gran diseñador. Valenciada. Pues Valenciada, como sabemos todos, bueno, si no lo doy ya a conocer, siempre ha, desde sus comienzos, siempre ha diseñado para mujer. Entonces ya la firma, ya la marca, el nuevo director creativo, ya se está poniendo en marcha porque va a sacar la primera colección masculina. O sea, me parece súper importante porque al final es lo que pasa, que siempre la mujer pues atrae más público y las marcas también ven que hay como marca, también quieren como tapar ese agujero que igual tienen o que ven que pueden tener hueco, pues Valenciada va a hacer su primera colección que es una gran noticia. Y que cada de los hombres también está más dentro del mundo de la moda, ¿no? Sí, es que al final pues lo que hemos estado hablando en otros programas, los hombres cada día están más actualizados en todo, incluso hay hombres que les ves y dices tú vaya estilazo que tienen, o sea, más que muchas mujeres porque al final a todos nos gusta estar bien, gustar, gustarnos sobre todo a nosotros mismos que es lo más importante, antes que gustar a los demás nos tenemos que gustar a nosotros mismos. Y bueno, Valenciaga ha visto que ahora es el momento más adecuado para sacar esa primera colección de caballero, de masculina. Bueno, pues noticias diferentes del mundo de la moda las que hoy nos ha ofrecido Berta Oporto para finalizar esta sección en esta temporada de Cantabria por la mañana. Berta, te agradecemos que hayas estado de nuevo durante toda la temporada con nosotros. En septiembre te esperamos, que pases muy buen verano, trabajando mucho. Esperemos. Y aquí estamos en septiembre para seguir hablando de Estilista en Acción, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias. A ustedes, gracias también por habernos acompañado. Berta se va, hasta aquí sus colaboraciones, pero nosotros seguimos mañana, les esperamos aquí a partir de las doce y media, pasen una buena tarde. ¡Gracias! 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 El Trastolillo, más de diez años innovando para los más pequeños de la casa. En el Trastolillo encontrarás las marcas más prestigiosas del mercado. Ropa de cero a ocho años, calzado hasta el número 38, canastilla y complementos. Además, te vestimos y calzamos para ocasiones especiales, como arras, bautizos y comuniones. Con la atención más cercana. Visítanos en El Astillero, Avenida de España, número 22 bajo. Casa Mariano, magnífico ambiente, picoteo, menús, comidas, calidad y precios en su cocina tradicional. Casa Mariano con terraza para aprovechar y disfrutar. Casa Mariano, calle Vargas, Santander. En el marco incomparable de la playa del Sardinero, Hotel Chiqui. Moderno, confortable y en la orilla del mar. Hotel Chiqui, Santander.